La primera quincena que lo estábamos esperando, porque siempre esta quincena es una quincena fuerte y que estamos manteniendo los números la temporada pasada. O sea, hasta el día viernes recibimos en nuestro distrito 750.000 visitantes, así que está dentro de los cálculos que teníamos, manteniendo la temporada anterior. Y además, el balance es bueno porque nos ha acompañado el clima, también nos ha acompañado lo que tiene que ver con la tranquilidad de aquellos que nos están visitando. Así que bueno, vemos como positivo esta segunda quincena hasta el momento. En relación a eso que mencionabas de la tranquilidad de la gente, ustedes tienen un vínculo muy cercano con el ciudadano. ¿Qué te dice la gente con respecto a eso? ¿Cómo se siente a caminar por las calles de acá de la costa, Santa Teresita, de San Clemente, de todos los lugares? Bueno, hay un operativo SOL muy bien planteado este año, como en años anteriores, y además estamos reforzados en todo lo que tiene que ver con la seguridad del distrito, con un incremento de policía local, con un incremento de móviles, también de tecnología, porque hemos incrementado el número de cámaras, también de vehículos inteligentes, y eso ha tenido un impacto positivo, lo plantean nuestros visitantes, también nuestros vecinos, de la gran presencia que hay, que eso siempre genera tranquilidad. ¿Cómo es el...? Hay una cosa que también a mí me interesa, el otro día hablábamos de los teatros, ¿no? El impacto de la cultura también aquí en la costa, ¿cómo fue el procedimiento mediante lo cual ustedes decidieron ir trayendo a las diferentes obras? ¿Cómo está impactando también aquí en la costa para el turismo? Bueno, también es una apuesta que teníamos hace unos años de crecer en lo que tiene que ver con nuestra oferta teatral, y todos los informes nos marcan que hemos tenido un crecimiento, que las obras que se están presentando en el partido de la costa están haciendo un buen corte de entradas, que están funcionando, están contentos. Los actores y ustedes están contentos. Y la gente. Nadie lo ha expresado muy públicamente, que está contento, como es la repercusión que ha tenido. Este es un distrito que recibe 5 millones de turistas en el año, que en lo que es la temporada de veraniega recibe 3 millones de visitantes, y que era una asignatura pendiente que teníamos de poder hacer una oferta cultural más amplia a la que veníamos desarrollando, con muchos espectáculos gratuitos, mucha oferta del ámbito local, gubernamental. Y bueno, este año ya se empieza a ver cómo vamos creciendo. Hay una agenda diaria que también es muy interesante, quiero que le cuentes a la gente, las posibilidades que hay en la playa, porque aquí en el Pará del Municipal la semana pasada hubo un torneo de castillos, de arena, que la gente realmente, nosotros estuvimos, lo mostramos para el CN23, estaba muy copada, se copa la familia entera, y esas cosas también, ¿cuáles hay aquí en el Partido de la Costa durante la semana que para la gente? Bueno, fue muy pintoresco lo del castillo de arena, es una gran competencia, y va creciendo año a año, así que ya nos hemos puesto un salto para el próximo, y después hay de todo tipo de actividades deportivas, aeróbicas, yoga, hasta pilates, maratones, actividades culturales también, de banda, de rock, nosotros también tenemos un espacio para eso, así que la oferta es amplia en todos los días del verano. Se puede inferir entonces... ¿Nos están escuchando ahí en el piso? Sí, a ver, ¿nos escuchan? Ahí está, ahora sí, perfecto, ahí está, hemos recobrado, recuperado la comunicación. ¿Se escucha a Juan Pablo? Sí, Juan Pablo, ¿se puede inferir por lo del torneo de los castillos que está creciendo la construcción? No, bueno, me voy al área de la construcción, sabemos que hay muy buenos edificios, hay edificios nuevos que se están construyendo, algunos hoteles, ¿en cuánto creció la actividad de la construcción en el Partido de la Costa? Bueno, la construcción es el segundo motor económico que tiene el distrito, y el primer año que no tuvimos un crecimiento de los nuevos que llevo de intendente, es casualmente el año pasado que tuvimos una reducción en los porcentajes de alrededor de un 20% en relación al año anterior, de menor actividad en todo lo que tiene que ver con la construcción. Pero en el Partido de la Costa se construyó el año pasado más de 300.000 metros cuadrados, pero hemos llegado a años de 400.000 metros cuadrados, principalmente en vivienda en unifamiliares, que es el mayor desarrollo constructivo que tenemos en la costa, pero también hay edificios, también hay hotelería. Por eso es un combo, si se reduce la actividad de la construcción, si no se da vuelta esta inercia que tuvimos el año pasado, y al mismo tiempo se reduce la actividad del principal motor económico que tenemos, que es el turismo, con menos días laborables para nosotros, la verdad que es un combo que nos preocupa mucho, porque se puede tener una visión de que el turismo es ocio y diversión, que también la compartimos, la vemos, vemos todos los que nos están hoy visitando, que lo están disfrutando de nuestra playa, pero para nosotros, principalmente, el turismo es trabajo, es sinónimo de trabajo, es mejora la calidad de vida de nuestros habitantes, que un día menos que tengamos de un feriado puente, es un día menos de trabajo que tenemos, tiene un gran impacto en todo lo que es nuestra economía. Y volviendo, Juan Pablo, al tema de inicio de nuestras conversaciones, esta cuestión de la eliminación de los feriados puente, algunos muy emblemáticos y simbólicos como el 24 de marzo, ¿qué pensás, qué se puede hacer ahora? Digamos, se puede, utilizando tal vez la muy buena relación que tenés vos, Juan Pablo, con algunos otros intendentes, tal vez con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿podría ser que la provincia de Buenos Aires concediera algunos feriados puentes para la provincia en forma independiente al Ejecutivo Nacional? ¿O cómo se puede volver a encuadrar esto, teniendo en cuenta el gancho al hígado que significa para la industria del turismo, que es la gran industria sin chimeneas que tiene, entre otros lugares, el Partido de la Costa? Sí, te puedo decir que la provincia de Buenos Aires ha tenido una posición clara a través del secretario de turismo porque en el mes de octubre se reunió el Consejo Federal de Turismo de la Nación, en el cual estuvieron más de 20 ministros y secretarios de turismo de todo el país, en el cual sacaron una resolución por la cual ratificaban la necesidad de la vigencia de los feriados puentes como una herramienta de generación de empleo, de redistribución en las economías regionales, de lo que tiene que ver con la economía de todas esas zonas. Hay que ver que es un gran movimiento, no solamente para la costa atlántica, sino para la provincia de Salta, de Jujuy, de Misiones, que han tenido un impacto también muy positivo, un crecimiento con los feriados puentes. En ese momento, el subsecretario de turismo, el ingeniero Croto, también se presentó planteando esta necesidad. Esperamos que en este tiempo, con este decreto de necesidad y urgencia, también se siga manteniendo esta posición y que también sea acompañado por los diputados y por los senadores nacionales que representan a estas provincias, que representan a la provincia de Buenos Aires, para que se pueda rever esta medida. Buenísimo, Juan Pablo, te agradecemos muchísimo, por supuesto, tu tiempo, un gran cariño para vos, para Cristian Cardoso, para Tango, toda la gente que está haciendo con mucho esfuerzo, vale decir, de la temporada, un momento y un espacio muy agradable para que la gente pueda disfrutar de su merecido descanso. El Partido de la Costa trabaja mucho en esto.